Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Mi corazón está muy en paz porque Manolo ya nos dijo que lo de Lin May había sido una broma. Porque yo pensaba, Lin May embarazada y a pocos días patinavidad en el hospital por COVID. ¿Qué nos quiere enseñar el mundo? ¿Qué? Pues que hay que seguirse cuidando, ¿verdad? De todo. Bueno, el domingo, según denunció FM4 Paso Libre, una organización que ve por los derechos del migrante, que en Guadalajara tres personas transmitieron en vivo en una cuenta de Instagram que tiene casi 30 mil seguidores, el momento en el que le ofrecieron a un migrante lana por dejarse tocar. Él accedió. La discusión en redes sociales comenzó a girar sobre si se trataba meramente de un acto mercantil, alguien ofreciendo su cuerpo a cambio de dinero en pleno uso de sus facultades. Entonces, no, no es así. De saque, porque las condiciones en las que se encuentra el migrante y en las que se encuentran estos sujetos, pues no son las mismas, están aprovechando y abusando. Esta es una de las razones del por qué las personas en tránsito suelen ser víctimas también de las redes de trata de personas. Aprovecharte de la necesidad de alguien para tocarla y además hacer un video en Instagram y burlarte de ella, solo los convierte en un puñado de brutos con un celular. Es que de verdad es increíble que parece que cada sonso viene acompañado con sus dos megas de Internet. Acompáñenme a rezar. Señor, quítenle los datos. Amén. En otros temas, el gobernador de Nueva York ya renunció, se los habíamos platicado, tras el reporte de que 11 mujeres lo señalaban por acoso sexual. En México, si tienes denuncias de abuso sexual, te regalan una candidatura, te ofrecen una curul, aunque podría ser que al menos en el caso del diputado Saúl Huerta, se le acabe hoy mismo el chistecito de la impunidad. Más de 100 días de fuero le regalaron en la Cámara de Diputados, porque ya saben, pues siempre tienen cosas más interesantes que hacer. Finalmente, se espera que hoy voten para quitarle la protección y la Fiscalía esté ya lista con la orden de aprehensión en mano. A ver si no decide irse a jugar a las escondedillas. ¿En dónde se podría esconder Saúl Huerta? ¿Podría esconderse en Israel? ¿Podría esconderse en el canal del Congreso? Nadie lo va a ver ahí. Bueno, más asuntos importantes. La Academia Americana de Pediatría dijo que 93,824 niños con COVID-19 se reportaron entre el 29 de julio y el 4 de agosto, siendo el 15% de los casos reportados en Estados Unidos. O sea, ha aumentado un 4% desde que inició la pandemia. Como sabemos, en la variante Delta se contagian más las personas. Y si no están vacunados, pues peor. Pero aquí en México... Y lo tercero que vemos, y es muy importante tenerlo presente con base en evidencia, es que la mortalidad en adolescentes y niños ya era muy baja en la segunda ola, continúa siendo baja en la tercera ola. Perdón que no confíe en él, pero es el que dijo que el escenario trágico, catastrófico sería de 60 mil personas muertas. ¿Valdría la pena revisar qué tantos menores de edad se están haciendo las pruebas? Ya se lo preguntábamos hace un momento a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La Academia Americana de Pediatría insiste en que todavía hay mucha información que recolectar, sobre todo en los efectos a largo plazo. Por lo que es importante sí hablar de la vacunación en menores de 18 años y repensar el regreso a clases a mitad de la tercera ola. Mientras tanto la CEP ya le solicitó a los padres de familia que si por favor pueden ir y pasarle a limpiar las escuelas, porque al fin y al cabo la escuela es nuestra, ¿no? ¿Qué no? Nada más para poner en contexto. A finales de julio, la doctora Rachelle Walensky de la CDC en una audiencia con el Senado en Estados Unidos dijo lo siguiente. Una cosa que quiero dejar en claro con los niños es que pensamos erróneamente que solo son 400 entre las 600 mil muertes de COVID, porque los niños no se supone que deban morir. Por lo que 400 es un número inmenso para una temporada de enfermedades respiratorias. En México, con una tercera parte de la población que tiene Estados Unidos y nuestras cuentas mal hechas, ya pasamos los 600. ¿Nos alarmamos ya?